Polonia recibió su primer lote de 10 tanques K-2 Black Panther y obuses autopropulsados. K-9A1. La ceremonia de aceptación de estos vehículos contó con la asistencia del presidente y ministro de defensa polaco. Destacaron la capacidad de Corea del Sur para satisfacer las demandas polacas y entregar rápidamente estos vehículos. Esta primera entrega tuvo lugar solo tres meses después de que el 26 de agosto se finalizara el acuerdo de armas de 5.800 millones de dólares entre los dos países. Estos tanques K-2 y obuses K-9A1 fueron originalmente destinados al ejército de la República de Corea y fueron redirigidos a Polonia. En el transcurso de los próximos años, Polonia recibirá un total de 180 tanques K-2 y 212 obuses K-9A1 de Corea del Sur. Una vez terminada la entrega, Polonia comenzará a producir sus propias variantes K-2 PL y K-9 PL con transferencia de tecnología y asistencia de Corea del Sur.